que Martín Lutero se encuentra condenado en el infierno. Por ello presentamos estas evidencias que lo comprueban. Entrada de Martín Lutero en el infierno Primera evidencia Visión de la sierva de Dios, María Serafini Micheli Sor María Serafini del Sagrado Corazón de Jesús, fundadora del Instituto de las Hermanas de los Ángeles. En 1883 la beata Sor María Serafini Micheli, fundadora del Instituto de las Hermanas de los Ángeles, pasaba por Eisleben, ciudad de Sajonia, ciudad natal de Lutero. Se festejaba en aquel día el cuarto centenario del nacimiento del gran hereje y heresiarca que dividía a Europa y a la iglesia causando grandes guerras. Con motivo de la celebración, las calles estaban adornadas y de los balcones colgaban banderas. La beata, a pesar de observar el gran tumulto y agitación, no estaba interesada en saber por qué ocurría toda esa agitación, porque su único deseo era ir a una iglesia para orar y hacerle una visita a Jesús sacramentado. Después de caminar por algún tiempo, finalmente se arrodilló en las gradas para hacer sus oraciones, pero como era de noche, no se dio cuenta que estaba arrodillada delante de una iglesia protestante y no en una católica. Mientras oraba, se apareció el ángel de la guarda y le dijo, Levántate, porque esta es una iglesia protestante, y añadió, Yo quiero que veas el lugar donde Martín Lutero está condenado y la pena que paga en castigo de su orgullo. Luego de estas palabras, vio un horrible abismo de fuego en el cual eran atormentadas una innumerable cantidad de almas. En el fondo de aquella vorágine vio a un hombre, Martín Lutero, que se distinguía entre los demás condenados. Estaba rodeado de demonios que lo constreñían a estar de rodillas y todos, los demonios, armados de martillos. Mientras se esforzaba en vano, le clavaban en la cabeza una gran estaca. La monja pensaba, Si el público allí presente viera esta escena dramática, ciertamente no rendiría honores, memoria, conmemoraciones ni celebraciones a tal personaje. Así, cada vez que se le presentaba la oportunidad, le recordaba a sus hermanas de religión sobre el deber de vivir en la humildad y el abandono de sí. Estaba convencida firmemente que Martín Lutero estaba condenado en el infierno, sobre todo por el primer pecado capital, la soberbia. El orgullo lo hizo caer en pecado mortal y lo condujo a la rebelión abierta contra la iglesia católica. Su conducta, su posición para con la iglesia y su predicación fueron determinantes para engañar y conducir a muchas almas superficiales e incautas a la eterna ruina. Segunda evidencia.